¿Quieres cabalgar? ¿Eh? ¡Sí! ¿Quieres galopar? Bueno... Sujétate fuerte, vamos ¡Ey! ¡La soledad no nos vencerá! ¡Nunca! Sujétate bien fuerte, Carmen Estoy bien Y me sujeto bien fuerte, Anthony Anthony Hoy es mi corazón Late tan rápido El viento canta en mis oídos Puedo oír tu voz con la canción del viento Candy Me gustas Me gustas Me gustas Anthony Si pudiéramos el viento Y volar a alguna parte En mi ventana veo brillar Las estrellas muy cerca de mí Cierro los ojos Quiero soñar Con un dulce convenio Quiero vivir y disfrutar La alegría de la juventud Para una noche Para una noche Gandhi 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 Gracias por ver el video.